A continuación, los mejores goles que se marcaron en el fútbol boliviano en la jornada número 13 que se jugó en varias canchas del país entre martes y jueves. En el estadio Hernando Siles, el líder Viestrongues le ganó a Real Tomayapo 2 a 0. El segundo gol, la acrobacia en el área por parte de Willy Barbosa, el goleador del líder del torneo boliviano. Vamos al empate parcial 1 a 1 en la igualdad a dos goles entre Palmaflor y Bolívar en Cochabamba. Está rompiendo el fuera de lugar Vladimir Castellón, levanta ante la salida del arquero el ex atacante de Bolívar, ahora marcando goles para el equipo representante de Quillacoyo. En el puesto número 3 estamos con el empate en Santa Cruz entre Guamirá y Royal Party. La potencia para romper la defensa de Kevin Mina, el ecuatoriano que también con gran categoría levanta ante la salida del arquero de Royal Party. Y en el lugar número 2 nos encontramos con el gol de Adriel Fernández, el primero en el clásico cochabambino. Gran habilidad y velocidad para arrancar en la banda y luego definir por entre las piernas de Gemar Montoya el arquero de Aurora. Fue el primero en la victoria de Wilstermann anoche por 2 a 1 en el Estadio Capriles. Y también en el Estadio Capriles en el primer partido de la fecha del martes, el mejor gol de la jornada. El español Alex Granel se estrenaba como goleador con Bolívar, marcando tremendo golazo desde la mitad de la quinta.